Hablando de ustedes, ustedes votaron, ustedes ya votaron en la encuesta de ayer que generó un gran ruido y todo esto por los programas Talk Show. Así es, y la pregunta que lanzamos ayer fue ¿qué conductora de Talk Show prefieres? Obviamente estaba Laura Bozzo primero, Rocío Sánchez Azuara y la doctora Ana María Polo con su caso cerrado, ¿no? Bueno, cinco mil, casi seis mil personas votamos en esta encuesta y la ganadora indiscutible es Rocío Sánchez Azuara. ¡Wow! Ganó Rocío, ganó la güera. Ganó, la güera arrasó con cincuenta y siete por ciento. ¡Sí! ¡Órale! Cincuenta y siete por ciento es muchísimo para hacer una terna de tres, o sea que el público mexicano, nuestros franduleros, que además es un voto fuerte, poderoso, que gente que sabe, gente buena vibra, y porque esto es la comunidad que hemos construido, pues mira, Rocío Sánchez Azuara que está a punto de estrenar el programa y ahorita comentamos un poco más, es la ganadora de la encuesta y el segundo lugar me tiene muy intrigado. Doña, la doctora, perdón, Ana María Polo. O sea, la última. La última y al último casi casi no. Y en el hoyo. Laura Bozzo. Siete por ciento. ¡No! Siete por ciento la otra güera, ¿no? Laura Bozzo. En tu cara, Laura Bozzo, en tu cara. Es que la doctora Ana María Polo es muy querida en Estados Unidos, bueno, también en México. Es muy simpática. A mí se hace muy simpática en la pantalla. Le echa muchas ganas. Sí, sí, me da mucha risa. Tiene un humor negro raro, ¿no? Así como muy particular, este, y los casos que se presentan ahí, ¿no? Pues es que de ahí le han salido cada personaje. ¿Te acuerdas de Esteban? Mi pelo estúpida. Mi pelo estúpida. Y bueno, ¿cuántos no? Pues es que también en las que hicieron la televisión, el talk show, la tradición del talk show, pues ya no están, ¿no? Cristina Saralegui, acá en México fue el, ¿cómo se Marta? ¿Cómo se? Marta Susana. Marta Susana. Bueno, está, pero haciendo espectáculos. Bueno, ya no está en el talk show, y pues, ¿cómo olvidar a Carmelita Salinas? Oye, el otro día hablaba justamente en mi Carmelita Salinas de que ella, en hasta las mejores familias, logró 40 puntos de rating en el canal 9, lo cual verdaderamente era una locura. Esos puntos ni Obama los tiene. No, era un programa horrendo, o sea, verdaderamente horrendo, era un circo, era una cosa muy fea, este, pero... Literal, ¿eh? Tenían a personajes de circo dentro de los invitados de los panelistas y dentro del público, ¿no? Sí, 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 era, era un programa con, verdaderamente cutre, pero pues muy exitoso, con una fórmula ganadora, pero también hay que decir una cosa, cuando te vas muy al extremo, y cuando es algo tan cutre, termina por cansar a la gente, ¿no? Pues por eso duró tan a bajar. Poquito, ¿no? Ajá, pero 40 puntos de rating a las 4 de la tarde en canal 9, era la locura. Ahora, Rocío Sánchez Azuara también tenía 30 puntos de rating en Azteca en su primera temporada, y fue un exitazo, o sea, Rocío también, como yo te decía, la rompecañón. De hecho, fíjate, nada más, pues que ya se supo que va a estrenar programa justamente el mismo día que Mimi Contigo, ¿no? Así se llama. Van a ser competencia directa y también Laura, ¿no? El de Rocío que se va a llamar Acércate a Rocío, si no me equivoco, Acércate a Rocío. Y el de Mimi Contigo, nos queda claro quién va a ganar. El de Acércate a Mimi. Nos queda claro quién gana. Pues Rocío, ¿no? Sí. Mira, Mimi es un personaje importante en la música, marcó los ochentas, pero también nunca ha sido tan exitosa como conductora de televisión. Es su debut en Talk Show, porque ha sido conductora, pero ha sido de programas de concurso, de programas de música, y no la hemos visto como conductora de Talk Show. Vamos a ver qué tal se requiere, se requiere una persona que le sepa sacar la información y los sentimientos y todo este gama de emociones a los personajes, uno de los panelistas. Aparte, Rocío, tiene como este ritmo que se... o sea, porque sí es un ritmo importante el que tiene que tener el conductor, el que tiene que marcar el conductor para hacer un buen programa de este género. Porque puedes perderte entre los panelistas, tú te puedes diluir y verdaderamente el conductor termina siendo X. Ya lo vimos con Nurka Marcos. Finalmente, Nurka, muy conocida, muy polémica, pero cuando hizo un Talk Show, lo hizo horrible. Entonces, no me sorprende ahora que, por supuesto, hayan decidido meter a Mimi preparándose, ya lo habíamos dicho, para lo que viene. Pero pues ahora sí, vamos a ver, y yo sí creo que, mira, si esto fuera, esto fueran luchas, Mimi, te van a meter una rastrada de tu vida. Bueno, quién sabe, yo todavía tengo esperanza en Mimi, porque yo la he visto en otras cosas y la he visto en el escenario y es súper simpática. Vamos a ver, a lo mejor da la sorpresa. Rocío, Rocío, Rocío. Yo le doy el beneficio de la duda. Bueno, ¿y ustedes a quién le van? ¿A Mimi o a Rocío? A ver, es momento de descontrolar el chat. Queremos el día de hoy romper récord de comentarios, romper récord de me gusta. Ayúdenos a esto. A ver, díganos, nada más pongan Mimi Rocío, Mimi Rocío, Mimi Rocío.